ya estamos de regreso gracias por continuar con nosotros ahí está entonces partíamos fíjense partíamos de la pregunta del día merecía la selección en la bucheo que recibió ayer y bueno le agregaríamos una porque está finalmente en nuestro en la producción no lo ha preparado y yo le cambiaría un poco a esto debe ser castigado debe ser castigado el masa el masa rodríguez por el dedo que enseñó ante las cámaras de televisión no no para mí no el tema del masa no para mí no y retomo no y retomo una cosa de mi gran porque si vale la pena estaba diciendo un libro de sociología de la importancia de los medios de comunicación yo hace rato que vengo diciendo que los medios de comunicación mexicanos a veces caen en la desinformación o en la exageración esos mismos que hoy tuve el encabezado de récord es un encabezado verdaderamente cruel a pero ese mismo periódico los ha puesto como goliat a un jugador comparándolo con una gran figura y hoy los castiga pero además desinforman y además mal orienta a la gente la gente la gente si le cree a los medios y cuando les creen ratones verdes no era el mismo caso ratones verdes trascendió generaciones y generaciones porque pero no ha vuelto no hay en el periodismo mexicano desde hace muchos años un manuel seide hay una frase no no ni un manuel seide estoy de acuerdo ese señor en en tres líneas te decía lo que otros en en 40 era un genio escribiendo sí pero también es una frase de los verdes no es ahora tonos verdes te ascendió justamente porque porque tenía ese ingenio ahora había otro cronista totalmente opuesto a él que era don antonio huerta si si seis describía en en pocas líneas don antonio escribía por cuartillas pero igualmente gran periodista como 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 seide a ver señor yo no discuto el ingenio la habilidad la capacidad vaya eso no está discusión en esta en esta mesa a mí me parece que la la frase el calificativo yo nunca les vi cola los jugadores ni orejas no 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 pero a ver a ver voy a ver fue en lapidaria en su momento claro que porque de aquella época esa selección realmente no había logrado lo lo que consiguieron otras después claro y entonces había una papacho enorme claro en las elecciones en la selección nacional bueno como sucede la selección nacional jugaba en el estadio más grande y lo llenaba hoy anoche no se llenó no 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 se llenó no se llenó porque es esa influencia de los medios de comunicación no puede aplicar todo el tiempo de la misma manera ahora porque tanto apapacho a la selección porque es la mina de oro de todos los medios claro o sea sería una tontería que los medios no crearan esas esas expectativas no son éticas pero son válidas porque esto es algo que que rodea mira te voy a poner un ejemplo había un gran colonista de toros en el esto y un día le dice a don antonio oiga don antonio la corrida de todos de ayer fue un corrido el partido de fútbol fue malísimo y usted pone en primera plana el fútbol y no los toros porque dice bueno vamos a esperar a que un día haya un corridón un corridón y y un partido de fútbol mal y voy a cambiar voy a poner los todos en primera plana primero lo llevo un lunes y le dijo mire no hay estos ya se acabaron a pero un día una gran corrida todos de verdad y un pésimo partido de fútbol entonces el encabezado principal fueron los toros a las 12 del día tomó a su coronista de toros lo llevó a los puestos de periódicos ya había un montón de estos que pasó claro porque pongo el fútbol lo que es lo que vende claro sí sin duda ahora regresando al tema de lo de lo de masa rodríguez este digo las opiniones de todos son válidas sin embargo si si me gustaría separar desde el punto de vista de la simbología que qué es el símbolo que hizo el masa rodríguez que qué es para ustedes eso que hizo el masa rodríguez que qué es lo ofensivo dónde está lo ofensivo que hizo el masa rodríguez bueno si está considerado algo en base a que este a que vaya con una universalidad de seña una universalidad universalidad en los símbolos eso no existe vaya en las señas en el lenguaje de las señas bueno no no pero eso no existe bueno 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 el dedo sí sí vamos está generalizado sí sí está generalizado que es un insulto lo del dedo claro este yo veo a rockeros que salen cantando sus rolas y todo el tiempo hacen esa seña este britney spears un día saliendo de un concierto en la camioneta sacó la mano y era la britney señal y no le aplaudieron y no bueno es que estamos ante una sociedad muy moralista bueno mira vamos vamos esa seña se toma como una grosería bueno la gente lo interpreta como una grosería romano lo hizo lo interpreta y además hasta lo hace para insultar a alguien ahora esto él dice él yo no hice ninguna seña yo traía bueno digo lo que dice él si la hizo pero bueno bueno pero lo que dice él este a ver vamos a la imagen dice la producción va a la imagen a ver a ver córrela ahí viene el más allá atrás están entrevistando a yo creo que es obvio que hace una seña a la cámara este sí con toda la intención o sea no quiso mostrar su lesión evidentemente si el pretexto incluso ahorita estoy leyendo un tuit en donde él ya se disculpó con su directiva por el comportamiento de indisciplina que tuvo el día de ayer a ver no te voy a preguntar si tú lo has hecho no le quedó no algún algún conductor fuera de sus cabales se la he has visto que se la haga alguien no lo está saludando verdad si no no entonces la seña la seña es universal que es ahora mira pasa la cámara ya atrás y él ya ya lo está por eso pese diciendo desde el punto de vista de la simbología si ustedes me dicen que ese es un símbolo en la simbología pero ese símbolo en la simbología no existe desde otros puntos de vista quizá es un insulto como nosotros en méxico no sólo esa hay otras hay otras yo he visto al árbitro que todo el tiempo le hacen así y no pasa nada no es igual una así que una así ah bueno es que es la simbología pues sí pues sí no 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 bueno es que se espantan con una tontería si es una señal eso sí la usa haz la seña que está pidiendo el productor para que bueno mira que la enseña a otra cosa la cultura de este pueblo es sensacional la cultura sobre todo la cultura de la gente del pueblo popular tiene 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 esas señales que las inventa si no se generalizan te acuerdas de la roja señal sí sí que fue famosísima claro cuando roja logra que cobren el 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 iva en alimentos y cuando logra y todos levantan la mano y ganan la votación él se levanta y ya entonces entonces al día siguiente la roja señal y pasó a la historia con la roja señal y hoy otros lo han tratado de imitar claro surgió pero ya no me contestaron ya no me contestaron que es lo mismo lo que le hacen al árbitro mental que lo que hizo el basa claro no pasa nada en el campo claro pero nada pasa pero lo hizo una ante una cámara de televisión donde había desde niños yo propongo una cosa yo propongo que proponga algo de la independencia se ponga al masa con su señal muy bien perfecto extremistas